Bueno, a pocas horas el hallazgo de Juliana Caterin fue detenido su presunto captor en San Juan del Brigancho. Los videos de las cámaras de seguridad fueron pieza clave para su identificación. Este es Richard Stiff Paredes Mancilla de 22 años, el hombre al que estas cámaras de vigilancia lo delataron. Es él quien camina junto a Juliana Caterin de 12 años en las calles del Agustino el pasado miércoles, el día que desapareció. A solo pocas horas del hallazgo de la menor, su presunto captor cayó en San Juan de Miraflores. A horas 15, a inmediaciones de la manzana A, lote 5 del asentamiento humano Nueva Juventud de San Juan de Miraflores, personal PNP de Pincri del Agustino intervino a Richard Stiff Paredes Mancilla de 22 años de edad, presunto autor del delito contra la libertad. Paredes Mancilla fue detenido mientras caminaba tranquilamente por su distrito. Vestía sandalias, short rojo y polo celeste, pues no pensó que la policía ya lo había rastreado. Observe nuevamente el video que lo identificó. En ese momento tenía una camisa cuadros y portaba mochila. Ahora esposado, la misma mirada, el mismo rostro. Al parecer ha sido captada a través de los medios, redes sociales. Y como toda menor ha tenido la curiosidad y ha tenido la oportunidad de conocer a esta persona. Representantes del Ministerio de la Mujer y la Fiscalía lo esperaban para iniciar la diligencia y conocer los motivos del por qué contactó a la menor para luego desaparecer. Los resultados de las pericias se darían a conocer en las próximas horas. Gracias.